¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este, día 24, y sí, creo que estoy ahorita acá en la tarde, a las 5 y casi 6, acabo de llegar. Este, hoy tocó una especie de ceremonia, si se puede decir así, por acá, por Guaraz. Que quieren igualarlo mucho a lo que es el Inti Raimi en Cusco, según lo que estaba escuchando. Que se conoce como el Guar Inti. Y bueno, nos fuimos a una localidad que me parece que se llama Wilkawari. Si es que no me equivoco. Si me equivoco, la disculpa de caso. Este, pero fue muy divertido, muy interesante. Hubo una feria gastronómica, hubo grupos de la zona, con música de la zona. Muy divertido. La gente se pudo distraer, se pudo divertir. Y nada, según lo que me estaban comentando, esta ceremonia ya lleva 4 años. Mejor dicho, el evento ya lleva como 4 años. Y se quedan hasta tarde, bueno, hasta las últimas consecuencias. Mi doctor no pudo acompañarnos porque estaba un poquito mal. De hecho, llegó mal. Y pidió los permisos necesarios para poder ir al centro, de paso a poder chequearse. Tomarse una prueba, quizás, de COVID. Y bueno, no pudo acompañarnos. Estuvimos ahí los internos de medicina. Y ya en algún momento, este, nos fuimos, bueno, nos fuimos, este, fue muy bonito. Lo que me hizo pensar que quizás pueda compartir algunas imágenes, algunas fotos de lo que tome en algún lugar que visite, así esporádicamente. Como sabrán, para los que están viendo la serie de videos, yo ya fui a una localidad que es Chontayoc. Fuimos a La Posta a hacer, este, consultas y controles de, a las embarazadas de allá. Y bueno, es un pueblito chiquito, un pueblito bonito. Este, tomé algunas fotos, pero obviamente no las compartí. Los compartí por, por mi WhatsApp, pero, por mi estado de WhatsApp, pero nada más. Pero yo creo que sería bonito compartirlo, para que todos ustedes lo vean. Y vamos a ver, vamos a ver si puedo compartirlo, vamos a ver si puedo hacer como una especie de album de fotos, para que puedan ver. Los lugares que visito, donde voy. Porque realmente todos tienen algo bonito, ¿no? Algo muy bello. Y el paisaje es realmente muy hermoso en todos los lugares que, en todos los lugares de hogarás que he visitado. Los pueblos, puede ser que son muy, muy hermosos. Y bueno, este ha sido hoy. Este, llegando ha empezado a llover. Bueno, la verdad es que no llovía hace mucho. Este, y bueno, así estamos. Ya mañana es 25. Y nos toca volver al centro de salud, a las labores. A apoyar, a aprender y a mejorar. Así que ya nos veremos después. Cuídense. Nos vemos. Chau. Chau.